Hola, ¿cómo están amigos de ZAP? Bienvenidos a un nuevo video y un nuevo trailer reacción. Ya hicimos la reseña, mejor dicho, la reacción al primer trailer de Deadpool and Wolverine, pero salió un segundo trailer que por lo que estuve leyendo en internet está mucho mejor, ya se muestra mucho más, no como el primero, que bueno, como todos los primeros trailers, es mucho más tranquilo, se ve poquito, te dejan visualizar muy poquitas cosas. Este parece que ya se fue con todo, por supuesto me estuve aguantando gran parte del día para poder hacer la reacción para ustedes, así que sin perder tiempo vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 estuvo genial la verdad o sea muy bien a ver el trailer como que está mucho más centrado en la parte cómica bueno obviamente es deadpool yo quizás hubiese esperado que se centre un poco más en una parte un poquito más dramática o algo por el estilo pero no es que también está muy centrado a la parte cómica y lo mismo está genial o sea por fin poder ver a wolverine me encantó cuando está con las mangas cortadas o sea que se parece mucho más el traje al de los cómics genial es genial obviamente vemos que las teorías de las teorías eran ciertas porque wey le dice por eso dejaste así te portaste cuando tu mundo se fue al demonio o sea que este wolverine no es el mismo wolverine que nosotros conocemos sino otro wolverine que de alguna manera su mundo se hizo pedazos o pasaron cosas muy graves en su mundo y él está como súper depresivo y toda la cosa pero me encantó las escenas de acción que se ven están muy muy buenas y bueno toda la comedia está genial definitivamente va a ser genial igual que es en los cómics o sea va a ser genial ver a deadpool con wolverine y sus personalidades chocando y como se odian pero al mismo tiempo aunque no lo admitan se caen bien etcétera genial cómic la verdad que el cómic genial el trailer la verdad que buenísimo y bien ahora lo voy a volver a ver seguramente a otra cosa que también estuvo genial fue ver a cassandra nova que ya sabemos que va a ser la villana de esta película cassandra nova para los que no lo sepan es la hermana de charles xavier y bueno básicamente a casi la vez la mujer calva por supuesto y se ve que va a ser tan poderosa como en los cómics así que muy bien está muy fiel al personaje de los cómics muy igual quizás un poco más joven pero igual está muy muy fiel todo fantástico la verdad que creo que esta película la va a romper yo vuelvo a decir espero que tenga un poco más de contenido dramático seguramente sí no creo que sean tan tontos seguramente va a tener bastante contenido dramático lo cual sería genial pero en el trailer bueno no se lo guardaron digamos para la película así que ya no falta tanto para que podamos ver esta cinta nos falta tanto por suerte así que esto sólo incrementa el hype y ni bien podamos verla no ducen que voy a hacer la reseña instantáneamente así que díganme qué les pareció este trailer a ustedes y bueno nos estaremos viendo en un siguiente vídeo hasta pronto